La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Bueno, para mí tocar en la calle es un poco compartir lo que tengo con la gente, bueno, ya que en este mundo está la cosa un poco... bueno, como la llamemos, es un mundo bonito y seguimos tirando pa'lante y compartimos lo mejor que tenemos con la gente, que bueno, en este caso lo mío es la guitarra. La guitarra La guitarra La guitarra No sé si me siento valorada a veces, a veces mucho y a veces poco pero igual estoy súper contenta porque es lo que yo elegí, ¿no? es trabajar así en la calle. La guitarra 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 Es un medio de supervivencia, ¿no? aquí en la rambla no te dan el lugar que te corresponde ni social, ni económicamente La guitarra La guitarra La guitarra Para ellos tú estás pidiendo en la calle y para otros eres un artista potente La compensación es bien, está siendo correcta pero lo que se echa de menos, como era antes La guitarra 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 La guitarra